Como una gota fui de la marea La marea, la marea, la playa me hizo grano de la arena De la arena, de la arena Fui punto en multitud por donde fui Nadie me detectó y así aprendí Cuando creí colmada la tarea La tarea, la tarea Volví mi corazón a Casiopea 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 Cumplí celosamente nuestro plan Por un millón de años esperar Esperar, esperar Hoy llevo el doble dando coordenadas Pero nadie contesta mi llamada ¿Qué puede haber pasado a mi señal? ¿Será que me he quedado sin hogar? Sin hogar Sin hogar ¿Qué puede haber pasado a mi señal? ¿Qué puede haber pasado a mi señal? Hoy sobrevivo apenas a mi suerte Lejana de mi estrella y de mi gente El trance me ha mostrado otra lección El mundo propio siempre es el mejor Me voy debilitando lentamente 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 Quizás ya no sea yo Cuando me encuentre ¡Gracias!! Gracias por ver el video